¡Suscríbete al canal! Y de automovilismo Y en mototiclismo, triplete histórico Carlos Puyol Sergio Ramos Gerard Piquet Fernando Torres Sergio Busquets Cés Fábregas Andrés Iniesta Campeones del mundo del fútbol Pau Gasol, segundo anillo de la NBA Rafa Nadal, campeón del US Open Y del Roland Garros Y de Wimbledon Trabaja y esfuérzate Con humildad y con respeto Lucha contra la oscuridad Sé la luz que dicen que hemos perdido ¡Gracias! ¡Gracias!